Hola Crack, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo como vieron en el título chicos hablaremos de cómo completar todos los desafíos de Fortnite Mal, todos los desafíos de Fortnite Pesadilla antes de la Tempestad que salieron el día de ayer. Así es chicos, se pueden llamar desafíos de Halloween como ustedes quieran llamarlo, en fin, son muchos, nos darán bastantes recompensas que la verdad son bastante buenas, por ejemplo, son todos los de Pesadilla antes de la Tempestad que tenemos aquí 5 desafíos. Además de eso chicos veremos los desafíos de Casas Fantasmas y también el evento de Estampilla de la Horda que son desafíos con más recompensas, o sea, son muchas recompensas además de bastante experiencia que ganaremos al completarlos todos, entonces yo les recomiendo que se queden hasta el final de este vídeo para que se enteren de toda la información. Pero antes que nada, obviamente chicos, váyanse a la Tienda de Objetos de Fortnite, aquí Tienda de Objetos de Fortnite, a ver si carga, tiendita, porfa, me dejan mal, no me dejan promocionar mi código, tiendita, xd, en fin chicos, tienen que ser la Tienda de Objetos, apoyo a un creador y escribir mi código AvaX y aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo el canal, así que gracias a todos los panitas que utilicen mi código. También recuerden chicos que estaré saludando a los panitas que utilicen mi código AvaX, así que obviamente les quiero mandar un gran saludo, mándenme las fotos chicos, si quieren ser saludados por Instagram, arroba Ava07 o por Twitter, arroba soy Ava07panas, ya saben, es muy fácil. Un saludito para el panita Jorge que se acaba de comprar un extinto en mi código, saluditos pana, saluditos también para Oser Cruel, gracias por usar mi código, saluditos pana. Y por último un saludito para Michael también que se compró el esqueleto Tax, nunca supe como se pronuncia, saluditos Michael, gracias por apoyar con el código AvaX. Continuando gente con la información de este video, como les dije son todos los desafíos que vamos a ver aquí. Primero chicos, debo aclararles que bueno, vamos a ver los desafíos de como tal pesadilla antes de la tempestad, que son solamente estos tres desafíos, ok, como tal son estos tres desafíos. Nos dice completa una misión, completa dos misiones y completa tres misiones. ¿Cuáles son estas misiones? Pues son las misiones de pesadilla antes de la tempestad, que la verdad están bastante sencillitas chicos. Simplemente son estas, vuela y aterriza con una escoba de bruja, recoge caramelos y elimina a un oponente con un lanza calabaza. Desafíos que podemos completar muy fácil, entonces vámonos primero con el de recoge caramelos. Para ello chicos, yo lo que les recomiendo es que se vayan a Parque Placentero, ok, váyanse a Parque Placentero, ya que alrededor de Parque Placentero hay muchas casas. También pueden ir a otras ubicaciones con casas, pero Parque Placentero es la mejor. Ahora chicos, si aquí conseguiremos pues casas con decoración de Halloween, lo que tenemos que hacer es acercarnos a estas calabacitas. Así que tienen como dulces y darle picazo, ok. Estas calabazas que ven justo ahí, déjenme que me acerque y le damos un picazo, es todo, ok. Le damos un picazo a estas calabacitas. Prácticamente en cada una de las casas, en la parte de adelante, hay decoración de Halloween. También conseguimos estas cubeticas o calabazas, por ejemplo, en estas no tocó, pero en la mayoría de casas hay, ok. Solo es cuestión de ustedes ir casa por casa y picando las calabazas que encuentren. Así tienen que hacer chicos, recogen los caramelos y así hasta completar los 15 caramelos. Luego que los completemos, pues ya vamos a la segunda que nos dice, vuela y aterriza con una escoba. Está también muy fácil chicos, aunque es medio complicado porque depende bastante de la suerte. Ya que estas escobas de bruja no tienen como tal ubicaciones fijas, o sea, no es que vayas a un lugar y la consigas. Sino que para encontrar las escobas de bruja, que es esta que tengo ahora mismo, deben ir alrededor de todo el mapa. Ya que es un botín de suelo, ok. Es como por ejemplo a veces como esa arma que veo ahí que se encuentra en el suelo. Pues así podemos encontrar en vez del arma la escoba, o sea, es cuestión de suerte chicos. Es random, hay también barriles con escobas por ahí. En setos sagrados creo que había algunos barriles de escoba, pero sobre todo es de suerte chicos. Una vez tengamos la escoba, lo siguiente sería pues básicamente hacer como que si fuéramos a disparar con la escoba, ok. Como que si estuvieran disparando, clic izquierdo o en el caso de consola, como que estuvieran disparando. Y automáticamente la escoba se transformará en un ala delta. Y básicamente cuando aterricemos de este ala delta, estaremos completando este segundo desafío. Bastante fácil como pueden ver y de eso nos lleva al tercero que nos pide eliminar un oponente con un lanza calabaza. Para conseguir el lanza calabaza, ya para los que no sepan chicos, es como el lanza cohetes, pero en vez de lanzar cohetes, lanza calabaza. O sea, está bastante fácil de entender. Tenemos que eliminar un oponente y lo más complicado de este desafío es conseguir el lanza calabaza. Por eso les tengo un consejo que tal vez muchos no sepan y es ir a las ubicaciones del paralelo. Ustedes revisen el mapa chicos, en donde pues en su partida está el paralelo, que es este orbe. Esto espera como quieran llamarlo, de color naranja. Y se van directamente a ese lugar, ya que en el paralelo hay altas posibilidades de conseguir el lanza calabaza. Yo por ejemplo me vine al paralelo aquí y fíjense que en los cofres estos morados es que hay altas posibilidades de conseguir a los lanza calabaza. Aquí en este cofre que abrí hace un rato me tocó dos lanza calabaza. O sea, increíble, dos en un solo cofre. Entonces ustedes pueden venir a los lanza calabaza, a los lanza calabaza, a los paralelos. Y luego que tengan el lanza calabaza ya solo queda buscar un enemigo y eliminarlo para completar este desafío. También pueden conseguirlo en cofres, pero es más fácil en los paralelos. Ok chicos, de esta forma ya completaremos todas las tres misiones de pesadilla antes de la tempestad. Ya llevaríamos tres recompensas desbloqueadas, que son las primeras estas tres. Y ahora vamos a las dos misiones que nos dicen completa tarjetas perforadas. Primero tenemos que completar la tarjeta perforada de Parabla del Oráculo, que es la de Yonesi Oscuro. Y también abajo nos dice completar la tarjeta perforada de Cazadora de Monstros de Ariana Grande. Entonces primero completaremos la de Yonesi Oscuro chicos. Para ello les recomiendo que seleccionen aquí Yonesi Oscuro y se les va a marcar en el mapa su ubicación. Fíjense que aquí tenemos la ubicación de Yonesi Oscuro. Y tenemos que ir directamente a Acumulaciones Airadas para encontrarlo. Aquí estoy por ejemplo en la ubicación de Yonesi Oscuro. Y esta vez se cambia, pero es más o menos por aquí siempre se encuentra. Pero se puede ir caminando, ustedes lo buscan, hablamos con él. Y fíjense chicos, aquí no me sale, pero ustedes deberían salirles dos opciones. Deberían salirles dos tipos de misiones. Es muy importante que acepten la misión de Reúne Pergaminos en diferentes bases de la OI. Si no aceptamos esa misión, vamos a aceptar las misiones anteriores. Que esas no nos sirven para nada, ¿ok? Debemos aceptar la de Reúne Pergaminos en diferentes bases de la OI. Una vez la aceptemos, podemos ir directamente a completarla. Y para ello chicos, hay varias ubicaciones donde, pues, en básicamente cualquier base de la OI conseguimos estos pergaminos. Aunque yo la que les recomiendo primero sería este que tenemos por aquí. Justo aquí chicos, en esta ubicación. Fíjense, en la parte derecha del mapa, justamente aquí, conseguimos una de estas bases de la OI. Nos metemos en la base de la OI, pasamos por la puerta. Y al final, aquí, justamente donde estoy parado, ustedes verán el pergamino. Yo no lo veo porque ya lo recogió mi compañero, pero ustedes verán aquí el primer pergamino. Solo es cuestión de acercarnos, interactuar con él. Y ya luego que, pues, terminemos de este lugar, podemos ir al siguiente que se trata de esta ubicación exacta. Ahí la tienen chicos, a la izquierda, más o menos como en el medio del mapa. Ahí tienen la ubicación de todas maneras. Lo mismo, nos metemos en la estación esta de la OI. Y aquí veremos el pergamino en el piso. Le damos recoger pergamino. Y listo, de esta forma completaremos los dos pergaminos. Ahora se nos debloqueará la siguiente misión que nos dice, usa una piedra de sombra y recupera la urna espiritual. Para esto también hay varias ubicaciones, ¿ok? Hay varias ubicaciones. Primero tenemos que conseguir una de las piedras de sombra, que para los que no sepan, pues, son las típicas cubitos. Yo lo que les recomiendo es que vayan directamente a esta ubicación, esta que están viendo justo aquí en el mapa, chicos. Aquí se las enseño nuevamente en esta ubicación, ya que por aquí podemos conseguir las piedras estas de sombra, ¿ok? Consumimos una de estos, uno de estos cubitos. Y ya luego que seamos sombra, es muy importante ser sombra porque si no, no podemos completar el desafío. Una vez nos transformemos en sombra, chicos, ahora debemos ir a esta parte que se encuentra muy cerca. Por eso yo os recomiendo este lugar, ¿ok? Caminamos aquí, podemos impulsarnos con lo de sombra hasta que lleguemos a esta parte del mapa que es la urna, ¿ok? Fíjense que es justamente aquí. De hecho, aquí les voy a enseñar la ubicación exacta, de todas maneras, para que no se pierdan. Venimos a esta parte, transformados en sombra y nos dará la opción de recuperar urna espectral o espiritual. Simplemente nos acercamos, recuperamos la urna y de esta forma habremos completado el desafío. Ahora vamos con el siguiente que nos pide tocar un cubo. Para tocar un cubo, cracks, debemos ir al medio del mapa, en la nueva ubicación que es como la ciudad de cubos, como ustedes quieran llamarlo, pero mucha gente ahora lo llama ciudad de cubos. Está bastante facherita, fíjense chicos, que se ven un montón de cubos. Lo importante es no tocar a cualquier cubo, sino que debemos ir como en el medio del mapa, fíjense que, o sea, en el medio de esta ciudad de cubos. Fíjense que hay varios cubos, pero hay esta parte, mira, esa parte que se ve como con el cubo morado, el cubo Kevin original, porque esto es como decoración, por así decirlo. Tenemos que ir a la parte del cubo Kevin original, que es esa morada, y fíjense chicos que nos daremos cuenta porque cuando atravesemos el cubo Kevin saldremos disparados, ¿ok? Es como una especie de trampolín, entonces básicamente al que nos afecte el trampolín ya estaremos completando el desafío. Solo es cuestión de tocar el cubo Kevin, saldremos disparado y desafío completado. Vamos con la siguiente que nos pide destruye un cúmulo de corrupción y todos los fragmentos de corrupción. También sencillo chicos, también sencillo. ¿Qué tienen que hacer? Yo lamentablemente completé este desafío sin grabar, así que, bueno, van a tener que guiarse por lo que les diga y la imagen que les voy a mostrar, pero les recomiendo que se vengan a este lugar. Se encuentra justo abajo en la anterior, así que pueden venir rápido, ¿ok? A este lugar exacto del mapa. Entonces, una vez estén aquí cracks, ustedes verán unos fragmentos de color rosa, color morado, unos fragmentos que son como estos, que están viendo ahora mismo en una imagen. Estos fragmentos cracks, saldrán tres de ellos, y lo que tenemos que hacer es acercarnos y picarlos, ¿ok? Y tenemos que picar estos fragmentos. Cuando piquemos un fragmento, volverá a aparecer en otro lado, y así tenemos que volver a picarlo hasta que deje de aparecer. Cada uno aparece cierta cantidad de veces, como tres veces más o menos. Entonces los picamos hasta que dejen de aparecer, y luego de que piquemos todos, saldrá otro fragmento que es uno más grande, el cual también tenemos que darle un picaso, y listo, desafío completado. Entonces básicamente ustedes encontrarán fragmentos, se ponen a picar hasta que desaparezcan, cuando sale el grande lo pican, y listo cracks, es muy fácil. Ahora, eso nos lleva cracks al último desafío de devuelve la urna espiritual al oráculo para escuchar su visión. Este desafío solo nos pide que básicamente le devolvamos la urna, y es cuestión de ir al lugar donde empezamos. A la ubicación de nuevo del Yonesi Oscuro tenemos que ir, chicos, que es en acumulaciones aisladas, como vimos al principio. Hablamos con él y nos saldrá la opción como de diálogo, de continuar, 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 continuar. Y cuando le demos continuar una cierta cantidad de veces, pues completaremos el quinto y último desafío. Y de esta forma, chicos, conseguiremos la recompensa de Yonesi Oscuro, que se trata de este a la delta del cubo. ¿Ok? Está bastante buena la delta del cubo, es como un cubo abierto, como de papel. Está buenísimo, chicos. Así que bueno, ahora vamos con la siguiente, que son las misiones de Ariana Grande, que nos darán una recompensa que personalmente no me acuerdo. A ver cuál era esa recompensa, chicos. Un pico. Ah, era el pico, gente. Vamos ahora a conseguir este pico, que es el pico Quitanieves, completando los desafíos de Ariana Grande. Y al igual que hicimos con Yonesi, primero tenemos que buscar aquí a Ariana Grande y marcar la ubicación para que nos salga donde se encuentra, que en este caso es en Costa Creyente. Que ahí puede encontrarse por aquí o por aquí abajo. Ariana siempre se va moviendo. Así que nos vemos allá en la ubicación de Arianita Pequeña, la cual es justamente esta que tenemos aquí, chicos. Ya saben, en la parte del muelle de Costa Creyente. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con Ariana Grande y aceptar su primera misión. ¿Ok? Hablamos con ella. Nos saldrá la opción de aceptar ciertas misiones. Aceptamos la primera misión, la cual nos dice coge un disco y colócalo en una mesa de mezcla. La aceptamos. A mí no me sale porque estoy en el laboratorio. Y para completar esta es muy sencillo, chicos. Debemos venir aquí a esta parte de Costa Creyente. Aquí les tengo la ubicación. Se encuentra muy cerca de donde está Ariana. Y nos metemos en este disco, esta discoteca, como ustedes quieran llamarlo. Y fíjense que aquí saldrá una sexta morada. Esta sexta morada es donde podemos coger el disco. ¿Ok? Nos salgamos a la sexta morada, cogemos el disco. Y ya luego de eso, ahora tenemos que ir al tocadiscos que se encuentra justo aquí a la izquierda, cracks. Este es el tocadiscos, con el cual también tenemos que interactuar para colocar el disco que acabamos de recoger. Y listo, cracks. De esta forma completaremos este primer desafío de Arianita Grande. La verdad, está bastante fácil. Ahora, el siguiente nos pide examinar las huellas de el sentinela. Y de hecho, tenemos que examinar dos huellas de sentinela. La primera huella la podemos conseguir por aquí mismito. Entonces, chicos, muy fácil. Se encuentra exactamente en esta parte de Costa Creyente. Justo aquí, chicos. Le damos examinar huellas. Y ya está. Lamentablemente, solo podemos examinar una huella por ubicación. Aunque salgan cuatro. Solo podemos examinar una huella por ubicación. Aquí me mataron. Pero les enseño la ubicación para que no se pierdan, chicos. Se encuentra en esta parte exacta de Costa Creyente. Justo por aquí. Ustedes caminan y verán las huellas. Le damos examinar. Y ahora debemos ir, lamentablemente, a otro lugar. Yo les recomendaría ir a Setos, que es como el más cerca luego de Costa Creyente. En Setos también salen unas huellas. Aunque en mi caso, pues como fue otra partida, como me mataron, pues yo me vine directamente a Campo Caligine. Fíjense que aquí también, en esta parte de Campo Caligine, conseguimos huellas que también podemos examinar. La ubicación de Campo Caligine es este lugar. Ahí la tienen, chicos. Para que vengan también si quieren examinar las huellas en este lugar. Luego, nos pide la misión de recoge símbolos de monstruos del cubo eliminado. Para recoger estos símbolos de monstruos, tenemos que ir, chicos, a la ubicación del paralelo. También pueden ser en grietas, pero les recomendaría hacer el paralelo porque debemos eliminar a bastantes monstruos del cubo. Y las grietas se acaban muy rápido. Entonces, ustedes revisan el mapa donde tienen el paralelo. Váyanse a ese lugar o váyanse a las grietas. Lo que les resulte más conveniente. Y luego sería cuestión de acercarnos a los monstruos. Empezar a eliminar monstruos. Buscamos monstruos hasta que consigamos alguno. Básicamente, con un arma los eliminamos, obviamente. Y hay como un porcentaje de que aparezcan. Porque a veces aparecen, pero a veces no. Fíjense que aquí me aparecieron estos fragmentos. Estos símbolos de monstruos son los que tenemos que recoger. Ustedes tienen que ir matando monstruos hasta que les aparezca. Y nos vamos recogiendo hasta llegar a los 5 fragmentos o los 5 símbolos de monstruos recolectados. Luego de eso, Cracks, nos mandará la siguiente misión. De revela el símbolo de mando en el mapa de Fortnite. Para esto también hay varias ubicaciones, chicos. Depende de donde ustedes se encuentren. Pueden ir a una u otra. Ahí las marcan y les sale. En mi caso, pues yo me vine a la de Campo Caligne. Porque estaba por aquí mismito en otra partida. Y fíjense, chicos, que esto es algo curioso. Tienen que, pues, prestar atención para que sepan cómo funciona esto. Y es que, Cracks, se van a ver como 3 hologramas. Se van a ver los hologramas 3, pero uno por uno. Mira, aquí sale como un símbolo. Fíjense, gente. Es como alguien agachado. Entonces nosotros tenemos que imitar lo que sale en el holograma. Si sale agachado, nosotros nos agachamos. Aquí está como saltando. Entonces nosotros saltamos. No sé si siempre salgan igual. O básicamente tienen que ver qué les pide el holograma. Yo les recomendaría que ustedes vean el holograma. Y si sale, pues, bailando, agachado, saltando, lo que sea. Pues simplemente imítenlo. Y al imitar los 3 hologramas, pues, estaremos completando el desafío. Aparecerá la tumba y listo. Vamos con el siguiente que nos pide, Cracks. Y este es el último de Ariana Grande. Lanza bengalas de aviso. Son, creo que, 3 ubicaciones de bengala de aviso que debemos ir. Se encuentran, si es cierto, que una bastante lejos de la otra y tal. Pero bueno, aquí tenemos todas las ubicaciones. La primera es en muelles mugrientos, ¿ok? En esta parte de muelles mugrientos, aquí podemos ver el cohete. La bengala de aviso. Básicamente, interactuamos con él. Ahorita mismo les enseño la ubicación, chicos. Interactamos con esta bengala de aviso. Se formarán como unos fuegos artificiales. Y listo, ya llevaríamos uno de 3. La ubicación es exactamente en este lugar. Fíjense, chicos, a la izquierda de muelles mugrientos. Ahí conseguimos la primera bengala. Así que, bueno, vamos con la segunda bengalita de luz. La cual se encuentra en una montaña. Como les dije, todas se encuentran lejos. Es lo malo, pero bueno. Ahora vamos a Rincón Rencoroso. A esta montañita de rincón. Y aquí conseguimos otra bengala de luz. Tenemos que interactuar con ella. Y listo, nos falta una. Así que vamos a otra montaña. En este caso, una montaña a la parte de arriba. A la izquierda de albercas adormecidas. Exactamente en este lugar. Lo mismo que hicimos anteriormente. Ahí les marco las otras dos. Para que sepan bien. Es como un triángulo prácticamente las ubicaciones. Venimos aquí a albercas, la última. Interactuamos con la bengala. Y listo, crack. Habremos completado todos los desafíos de Ariana Grande. De esta forma conseguiremos el pico que les enseñé. Entonces chicos, ya tendríamos cinco recompensas en total. Estas tres. Que es el graffiti. La pantalla de carga. La estela. El ala delta. Y también el pico de arianita. ¿Qué nos falta? Pues básicamente nos faltan las misiones de casa fantasma. Para conseguir la mochila que tengo ahora mismo. Que es una mochila bastante buena. Ahora les recomiendo conseguirla. Y además nos faltarían las misiones de la horda. Para conseguir una mochila también. Un graffiti. Y un estándar. Entonces vámonos primero con la de casa fantasmas. Y por último con las de la horda. Al igual que en los otros casos. Debemos hablar primero con el personaje. En este caso. Pues el de casa fantasmas. Se encuentra justo aquí. En el campamento de Badejo. Ahí les enseño la ubicación. En este taller. Se encuentra el personaje. El cual nos va a dar la primera misión. Entonces hablamos con él chicos. Y aceptamos la primera misión. Que nos dice. Despliega sismógrafos en campo caliguine. O rincón rencoroso. Entonces por supuesto. Ustedes eligen la ubicación. La que más nos conviene. La más cerca. Sería pues. Rincón rencoroso. Entonces vámonos. Directamente allá. Ok. A los sismógrafos. En este lugar. Allá nos vemos chicos. Déjenme que llegue. Y justo aquí conseguiríamos. El primer sismógrafo. Ok. En este lugar exacto. Del mapa. Conseguiríamos el primer sismógrafo. Como pueden ver. Ok. Aquí tenemos. Lo único que debemos hacer. Es interactuar con el sismógrafo. Y listo. Pues llevaríamos uno de tres. Lo bueno es que los sismógrafos. Si se encuentran muy cerca. El uno del otro. Entonces podemos ir. A las demás ubicaciones. Aquí mismito. En rincón. De hecho fíjense que allá al frente. Justamente. Se encuentra el siguiente sismógrafo. Mira. Justo aquí gente. Aquí tenemos el siguiente sismógrafo. Y lo interactuamos. De todas maneras. Aquí les dejo la ubicación. Aunque no creo que se pierdan. Pero bueno. Aquí la tienen. Interactuamos con el sismógrafo. Y vamos con el tercero. Que sí está un poquito más lejos. Pero también es en rincón. Entonces está muy cerquita. Se trata de este sismógrafo. Justo aquí chicos. En la parte atrás de el taller. Interactuamos con esta escena. Para desplegar el sismógrafo. Y listo. Desafío completado. Vámonos con el siguiente. Exterminan malvaviscos. Con un pico. En Laguna Lodosa. Albergras Hormesidas. O Ciudad Comercio. Este desafío es curioso. Porque podemos hacerlo en varios lugares. Pero si estaban en rincón. Pues lo más conveniente. Es venir a Ciudad Comercio. Específicamente chicos. Deben venir a esta parte exacta. De Ciudad Comercio. Y fíjense que aquí conseguimos. Los mini malvaviscos. Que son estos personajes. Que son como unos fantasmitas. De casa fantasma. Algunos de ustedes los conocerán. Y tenemos que darle picas. Estos son chiquiticos. Da cosilla picarlos. Pero bueno. Es lo que hay que hacer. Le damos un picasso. A tres de ellos chicos. Y con un picasso ya. Lo destrozaremos. Lo examinaremos. Aunque no sé muy bien. Que examinación es esa. Pero bueno. Luego de eso crack. Iremos con el siguiente desafío. De destruye coches. Para reunir piezas mecánicas. Este lo podemos hacer. Sin problemas. En Ciudad Comercio. Entonces pues. No se vayan del lugar todavía crack. Yo lo que les recomiendo. Es que se vengan. A estas maquinitas. Ok. Mira aquí les enseño. La torretita de Ciudad Comercio. Esta torreta que. Pues. Ustedes seguramente conocerán. Porque estaba también la temporada pasada. Nos montamos en la torreta. Y ahora buscamos coches. Ok. Para dispararles. Así podemos destrozar los coches. Muy rápido. Y fíjense que al destrozar un coche. Podemos ver. Que este mismo. Pues suelta las piezas mecánicas. Entonces tenemos que destrozar coches. Para soltar las piezas mecánicas. Luego recogemos la pieza. Y listo. Así lo tenemos que hacer. Un total de cinco veces. Por eso les recomiendo esta maquinita. Para que puedan destrozar. Pues los coches que se encuentran por aquí. Mucho más fácil. Fíjense que de hecho. Pues allá hay uno. Dos. Tres. O sea. Los cinco coches lo pueden conseguir. Creo que sin problemas. En Ciudad Comercio. También pueden por supuesto. Destrozar los coches a Picassos. O también con cualquier arma. Pero es mi recomendación. Hacerlo con estas torretas. Luego que destrozemos el coche. Nos acercamos a conseguir las piezas mecánicas. Y así hasta acumular las cinco. Luego vamos con el siguiente. Coloca carteles de cazafantasmas. En setos sagrados. Muelles movimientos. O parque placentero. También tenemos tres opciones. Podemos ir a tres ubicaciones. Y en cada una conseguiremos los tres carteles. Entonces está fácil. Yo por ejemplo elegí muelles movimientos. Así que si quieren ir al mismo lugar que yo. Pues vengan aquí. El primer cartel. Exactamente lo conseguiremos en este lugar. Esta parte de muelles movimientos. Como les dije. Pueden ir a cualquiera de los tres. En mi caso yo vine primero a esta parte de muelles movimientos. Y aquí tenemos el primer cartel. Es como una estela silueta de color azul. Con la cual tenemos que interactuar. Para empezar a colocarlo. Vámonos con el siguiente cartel. Que de hecho se encuentra muy cerca. Exactamente en este lugar donde me encuentro chicos. Aquí está. Está la anterior. Aquí ahora nos venimos a este lugar. Interactamos con el cartel. Y listo chicos. Segundo cartel colocado. Para el tercero es facilísimo. Les recomiendo construir una escalera por aquí. Y fíjense que aquí lo tenemos gente. Nos acercamos. Interactamos con el cartel. Y desafío completado. Ahora nos vamos a crear con el último desafío. La última misión de los cazamantasmas. Que nos pide. Despliega una trampa para fantasmas. Para este desafío. Pueden ir a varias ubicaciones. Yo en este caso vine a Costa Creyente. Ok. Porque siempre ando muriendo. Entonces me voy cambiando de lugar. Pero pueden ir creo que en cualquier ubicación con nombre. Yo les recomendaría ir a Costa Creyente. Que está bastante fácil. Y se vienen a esta parte exacta de Costa Creyente. Aquí lo tenemos. Interactuamos con la trampa para fantasmas. Y listo. Otro desafío completado. Cracks. De esta forma completaremos. Todos los desafíos de cazafantasmas. Todos los de Yonesi. Todos los de Ariana. Todos los de Fortnite Mars. Y lo único que nos quedarían. Serían las de estampilla de la horda. Que realmente crack. Estos desafíos tal vez son los menos que recomiendo. Sobre todo por ejemplo. El de ganar una puntuación de equipo. De al menos 400 mil puntos. Porque está bastante difícil conseguir los puntos. Ok. Yo les voy a dar algunos consejos. Pero les garantizo. O sea no les garantizo 100% que puedan completarlos. Porque el primer paso sería reunir amigos. Ok. Jugar con personas. Para eso crack. Pueden dejar en los comentarios su idea. O directamente ir a nuestro Discord. El link lo van a conseguir en la descripción. Y el comentario fijado. Y en mi Discord pueden conseguir gente con quien jugar. Ok. Porque este modo de estampilla en la horda. Realmente es recomendable jugarlo con personas. Con más personas. Gente con un escuadrón. O ustedes también pueden ponerlo en rellenar. Pero así van a tocarle gente en random. Que mucha gente. Pues muchas veces que digo. No les interesa completar misiones ni nada. Entonces chicos. Para estos desafíos. Busquen un escuadrón. Un dúo. Un trío. Lo que sea. Pero por lo menos inviten a una persona. Y ahora nos vemos en el modo. Claro que sí. Ahora. Una vez estemos en el modo chicos. Nos darán como unos minutos para irnos preparando. Para conseguir armas y tal. No les recomiendo mucho las escopetas. Sobre todo les recomiendo fusiles. Y subfusiles. Y ahorita les hago varias recomendaciones para este modo chicos. Porque el primero nos pide completa 20 misiones. Esas misiones las podemos ver. Solo las podemos completar en este modo chicos. Y las podemos ver aquí en la parte de misiones. Fíjense que son todas estas de color azul. Cada una nos darán 2,8k de experiencia. Pero lo importante es que vamos a completar 20 de estas. Se van a ir cambiando. Que si nosotros las completamos. Se cambian. Y también si salimos de la parte y volvemos a entrar. Van a ir cambiando. Son típicas como abre cofre. Inflige daño a enemigos. O sea. Con jugar este modo de juego. Las iremos completando. Entonces no se centren mucho en ellas. Básicamente pues jueguen. Y creo que si juegan con un escuadrón. Pues tendrá como asistencia de grupo. Por lo tanto 100% recomendable. Ya saben gente. Jugar con un escuadrón. Entonces jugando partidas. Compararán las 20 misiones. La siguiente. Gana una puntuación de al menos 400.000 puntos. Para este desafío cracks. Está bastante complicado. Ok. Porque lo que pasa es que no todo el mundo gana este modo. Porque si ganamos el modo. Por lo que tengo entendido. Conseguiremos 100.000 puntos. Por cada persona que esté con nosotros. Ok. Entonces si ganamos con 4. Pues conseguiremos 400.000 puntos. ¿Cuál es el problema? Que para ganar en este modo. Hay que ser bastante pues. Bastante rápido. Hay que tener bastante cerebro. Jugar muy bien. Y hay varias recomendaciones. Por ejemplo. Podemos quedarnos sin munición. Entonces chicos. Primero ya saben. No usen escopetas. Yo aquí estoy usando escopetas. Porque estoy jugando random y tal. Pero gente. No utilicen escopetas. Utilicen un fusil. O sus fusiles. Ok. Siempre que vayan eliminando zombies. Pues vayan consiguiendo también la munición que sueltan. Traten de conseguir estos cristalitos. Que les estoy marcando en el mapa. Ya que estos cristalitos. Nos multiplican la cantidad de experiencia. Que generamos. Si por ejemplo ganaban mil. Ahora como ganan dos mil. Tres mil. Cuatro mil. Dependiendo de la multiplicación. Además de eso chicos. Pueden ir siempre manteniéndose. Eliminando enemigos. Para ir ganando racha de eliminaciones. Y así van ganando mucha experiencia. Ok. Básicamente es jugar lo mejor posible. Para conseguir estos cuatrocientos mil puntos. ¿Cuál es el detalle? Que este tiene que ser solo en una partida. Entonces. Si no lo hacemos bien. Pues ya se reinicia el progreso. Y debemos hacerlo en otra partida. Pero yo lo que les recomiendo es. Que mientras van intentando hacer esto. De conseguir cuatrocientos mil puntos. En una partida. Obviamente irán completando las veinte misiones. Pero además. Irán acumulando los doscientos. No que digo. Los dos millones de puntos. Ya que el último desafío de Horda nos pide. Gana dos millones de puntos. En conjunto con tu equipo. Estos dos millones de puntos. Si se pueden acumular. O sea. Estos si nos salimos de la partida. Se van a ir acumulando. Por lo tanto. Pues. Ustedes van intentando la anterior. Conseguir cuatrocientos mil puntos. En una partida. Jugando lo mejor posible. Y si fallan. Pues. Por lo menos irán aumentando. En los de dos millones de puntos. Ok. Y con los dos millones de puntos. Nos dan la recompensa de la mochila. Que creo que es la mejor. De estas tres recompensas. Porque por la de cuatrocientos mil. Nos dan solo un graffiti. Y bueno crack. De esta forma completaremos. Todos y cada uno. De los desafíos de Fortnite Mars. Como pueden ver crack. La verdad son bastantes desafíos. Pero quería hacer un video. Este video va a durar veinticinco minutos. Pero quería hacer un video. Donde les enseñara. A como completarlos todos. De todas maneras. En el canal. Tienen guías para cada video. Para prácticamente. Cada desafío que hablé aquí. Tienen una guía. Por si acaso. Pues no les queda. Todo claro. Pueden ir a ver. Esa guía en específico. Donde obviamente. Voy a profundizar más. En cada desafío. Espero que les haya gustado el video. Y que les haya servido. En este canal se suben todas las guías de desafíos. Toda la información de Fortnite. Todas las recompensas. Todo lo tienes en el canal. Así que suscríbete. Si aún no te has suscrito. Utiliza mi código. EIVAX en la tienda. Apoya a un creador. Escríbete EIVAX. Si le das en aceptar. Y de esta forma. Estarás ayudando muchísimo. Muchísimo. Al canal crack. Todos los que me manden fotos. Ya saben que serán saludados. Mi nombre es EIVA07. Y nos vemos chicos. En la próxima. Vayan a conseguir esta recompensa. Si gastaste al final crack. Quiero que aumente Harley Quinn. ¿Ok? Comenta Harley Quinn si llegaste al final. No sé si alguien se va a comer este vídeo de 25 minutos. Pero bueno. Si llegaste aquí. Comenta Harley Quinn. Y te daré corazón. Saludos.